Una de las grandes noticias del deporte y específicamente de fútbol, llegarán a León, Guanajuato. Durante la vibrante presentación llevada a cabo durante la ceremonia de elección de la decimosegunda generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, del emblemático Museo Soumaya de la Ciudad de México, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, anunció con entusiasmo que la próxima edición de este prestigioso evento tendrá lugar en la ciudad de León, Guanajuato. Guanajuato, tierra de pasión futbolística, donde su mística une corazones y despierta emociones. Aquí la grandeza se convierte en historia y los campeones se hacen inmortales. Te invitamos a ser parte de la historia y a vivir la magia del fútbol como nunca antes. Este año, la ciudad más moderna del Bajío recibirá la investidura a las nuevas leyendas del fútbol. León, Guanajuato, por primera vez, sede de la decimosegunda investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2024. El Teatro del Bicentenario, situado en León, se elegirá como el epicentro de esta emocionante celebración futbolística el próximo 3 de septiembre. En esta ocasión, se rendirá homenaje a exjugadores y entrenadores cuyo legado ha dejado una marca indeleble tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre los destacados nombres que serán honrados en esta ocasión son el italiano Andrea Pirlo, el inglés David Beckham, los alemanes Oliver Kahn y Sepp Mayer, los argentinos Juan Román Riquelme, Diego el Cholo Simeone, entrenador actual del Atlético de Madrid, y Hernán Cristante, el histórico de los diarvos rojos, así como el chileno Iván el Bam Bam Zamorano y el paraguayo, el arquero mítico José Luis Chilabert. El gobernador expresó su profundo agradecimiento del Grupo Pachuca por haber seleccionado a León como sede de este importante evento, resaltando el arraigo que tiene la ciudad con el deporte rey. Asimismo, subrayó el compromiso tanto del gobierno del estado como del Grupo Pachuca en fomentar el deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social, ofreciendo modelos a seguir para la juventud y alejándolos de problemas derivados de la pérdida de valores. El estado de Guanajuato, cuna de la independencia de México, se erige como un punto de referencia histórico y epicentro del deporte, al demostrar su compromiso con el fútbol y su capacidad para albergar eventos de relevancia internacional. León, Guanajuato, capital del calzado, prepárate para esta decimosegunda generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Andrés Hernández, Expresa TV Guanajuato, lugar donde nació México, lugar donde el legado del pasado se combina con la visión del futuro, cuna de gente valiente, de artistas y de insurgentes. Un honor para esta ciudad ser testigo de la consagración de leyendas del fútbol mundial. Guanajuato celebra la grandeza del fútbol ante el mundo entero. Guanajuato, Crimernadio, нормально, mister. Gracias.